¡Hey! ¡Ah! No los había visto. ¿Cómo están? El día de hoy sigo jugando Conker. Todavía. Pero sé que me acerco al final de esta gran historia, así que en este capítulo iremos hasta el final. No sé qué tanto dure, pero lo haremos hasta el final. Hoy toca leche con chocolate, porque cuando hay varo uno se puede dar ciertos lujos. Y pues nada, íbamos regresando de la guerra, básicamente, ¿vale? Así que no sé, no sé qué hacer. Sé que ya estamos cerca del final. Vamos de regreso. ¡Hostia! Aquí era de noche, ¿vale? ¡Oh! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Coño! ¿Qué pasó aquí? ¡What happened? ¡What happened? ¡Oiga! Ahí está, ahí está la ardilla, ¿eh? La abeja esta. ¿Qué es esto? ¡Epa! ¿Qué es el molino, no? ¿Esas son las aspas? Bueno, era una aspa. ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué ha pasado aquí, eh? Van a ser los gusanos estos, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí tiene cara de tortuga. Aquí. ¡Ja, ja! Te piso la cara. Ya, suficiente. ¡Uy, Dios, que me caigo! No aparecen. A lo mejor están dormiditos. Ah, soy yo. Y yo que sé, oye. Soy yo. No, ¿verdad? No apareció ninguno. Vale. Que sí, miren, está roto esta cosa. ¡What the fuck! ¿Pero por qué? Ahora nos lo contarán, ¿verdad? ¡Oh, no! ¿A dónde se fue el molino de viento? ¡Coño! Que está abajo, ¿sabes? Está roto. Está ahí seguro que era el nivel final, ¿lo ven? Les dije. Bueno, obviamente no. Rodent. ¡Ey! Es bueno verte, amigo. Él lo mató, ¿verdad? Salió volando. Fue el que vimos volando y se estampó aquí, ¿verdad? Fijo. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Reconozco que este traje realmente funciona. Estaba volando a través del aire. La siguiente cosa es... ¡Bam! Vi esa cosa mirándose a mí un tipo de molino de viento. No parece que esté por aquí nada. Ya no. Bueno, no importa. Al final de cuentas estoy aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No estoy seguro. Pero parece que la guerra acabó. Si quieres, puedes seguir tu camino. Dale mis saludos a los chicos. Bueno, mis condolencias, ¿no? Regards, más bien. ¿Nos vemos después? Nos vemos después. Puedes comprarme un trago, vaya. Ok. Conquer. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Bueno, depende de lo que es. Fue un verdadero privilegio trabajar contigo. Y podría decir... Si yo alguna vez necesitaría ir en una operación como esa otra vez, espero que sea contigo. Y eso es porque yo soy el héroe. Eso es muy lindo de ti decirlo. Gracias, señor. Sí. Gracias, soldado. Descanse. Ay, coño. ¿Qué traigo aquí? Medio cosquillas. Medio cosquillitas, güey. Bueno. Pues nada. Supongo que es por aquí, ¿no? ¡Hostia! Que me caí. Joder, Rodent. Lo he dejado bastante... Bastante desecho, ¿eh? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Pensé que te había hecho que te fueras del pueblo. Pero parece que sigues aquí. Como sea. Tenemos un pequeño trabajo para ti. Espérate, espérate tú. Tú, espérate. ¿Y mi chica? ¿Y mi chica? O sea, la esta que estaba contigo, ¿sabes? La ardilla esta de siete metros. Oh, no a otro. ¿Podría ir a casas, por favor? Dije... Podríamos tener un pequeño trabajo. Tómalo o déjalo. Ok, lo tomo. ¡Hostias! Estos pantalones son muy... ...incómodos. Lindo conocerte por aquí. Barry. Te ves increíble. ¿En serio? Creí que habías dicho que no lo conocías. Oh, sí. Lo conozco. Es algo como mi novio. Sí. Soy su novio. ¿Estoy interrumpiéndolo aquí? Estoy interrumpiéndolo aquí. Cuando se terminen con su reunión... ...y mierdas... ...tal vez podamos seguir con el trabajo en mano. Ok, ok. ¿Qué quieres que hagamos? Ok. Los tipos estos de las cuevas... ...lo dejamos fuera del negocio, ¿vale? Necesito recuperar dinerito. Y aquí lo tenemos. El Federal Reserve Bank. La Reserva Federal, básicamente. Algo así, ¿no? Algo igual de gordo. Pero lo haré con una condición solamente. Que no se vuelva la chica, ¿no? Y nos vamos, nos piramos. Tiene un traje igual de chingoncito como el de ella. Trato, dice. ¡Hostia! Que nos vemos... ...tope... Somos mío. Ahora mismo aquí hago... ...y esquivo balas. Este es el... ...el puente ese, ¿no? Que... ¿Por qué no lo pude cruzar? ¿Y si lo intento cruzar ahora? Ah, que no puedo. Vamos a intentarlo, yo que sé. ¡No! Dios mío, estoy perdido, ¿verdad? Estoy lo que le sigue de perdido. ¿Y ahora cómo subo? Ah, ya vi la cuerda. Coño. Así va a durar más el capítulo, ¿eh? Ya os prometo. Sube, 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 sube. ¡Hostia! ¡Hostia! Bien, Adolfo. Bien. Sube, 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 sube. Coño, es que ya no tengo mi habilidad esta de... De la cola, ¿sabes? Ahora la tengo guardada. Coño. ¿Dónde es? Mantente fuera, no sé cuál, no sé cuánto. ¿Por aquí? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Coño, ¿dónde estoy? ¿Y ahora qué hago? Coño, me caí. Me caí del otro lado, coño. Coño, coño, coño. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llego allí? ¿Por qué se ha decidido tonto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la puta cuerda, coño? En la cuerda. Me cachis. Está de este lado. Ay. No puedo ir por donde me caí. ¿Y ahora qué hago? ¿Me vuelvo a entrar por donde estaba el molino o qué? Coño, ¿para qué me bajé? ¿Para qué? Hostia. ¿Todo está tan callado? Coño. Me pico un mosco aquí en el brazo. Me duele. Vamos, vamos. Coño, Robert, la liaste parda, ¿eh? Cerca de diez minutos y yo no he hecho nada en este capítulo. ¿Por qué? Porque soy así de bueno. No entiendo cómo te metes aquí y sales por allá, o sea. Aquí la lógica se la pasan por él. Ya, ya, disculpen. Es que soy un poquito tonto, ¿sabes? No sé qué hay que hacer. Yo entré ahí a lo... A lo... Hostia, camino en cámara lenta y todo, ¿eh? Muy bien, comadrejas, con metralletas. Yo no me veo nada sospechoso. Esto no podría ir mejor. Es que soy Neo. Es que... Es que soy Neo. O sea... Fijo, fijísimo, soy Neo. Que veo ahí abajo algo. Cualquier cosa metálica en la bandeja. A tomar por culo, órale. Hostia, ¿por qué no hiciste eso cuando teníamos a los putos osos, eh? Porque no tenías un trajecito chingoncito, ¿verdad? Que los matamos, eh. Hostia, es Barry. Lo mismo me va a empezar a gustar la Sofilia, ¿eh? Hostia. Hostia, ¿y esto? Pero... ¿Qué me estás comentando? Déjame pararme, hijo de puta. Voy a perder aquí. Esto es Matrix. Es que estoy jugando a Matrix aquí. ¿Y ahora? ¿A qué le tengo que disparar ahora? ¡Ah! ¡Morite! Soy mejor que Neo, ¿eh? Vamos. Dios mío, este juego va de épico a épiquísimo. Hostia, 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 chaval. Venga ya. Claro que sí. No podías meter la mano así, ¿no? ¡Déjame en paz, hijo de puta! Coño, qué pesados son. Que sí, ya nos vimos esto. Déjamelo guardo aquí. Con cero vidas. ¿Por qué no? Alguien dejó una grosería por ahí. Y ahora no fui yo. Coño, es que no sé cómo controlar esto. ¡Hostia! Disparad en el puto pie. ¡Morite! Coño, no sé. Se mueve súper rara esta mierda. ¡Morite! ¿Ya? ¿Puedo dispararles en la cabecita? No sé sinceramente cómo... ¿De dónde? No me estés jodiendo. Puto coño. Se acabó el efecto Matrix, ¿no? A la mierda. ¡Eñee! ¡Morid, putos! Le clavé como 20 balas a ese. El control está como medio invertido, ¿no? Abajo es arriba y arriba es abajo. Importante notarlo. Que sí, que sí, que ya vimos eso. ¡Alguien que me proteja! Bien, Barry. ¿Ya? ¿Muertos? Barry, ¿quieres dejar de correr de un puto lado a otro? Me pones un poco nerviosete. Ahí le doy fijo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Me cachis! Dejen a mi novia en paz, hijos de... ¡Puto! Ya estamos. ¡Vámonos! ¿Cuántos más? Todavía no acaba de caer, coño. ¡Hombre! ¡Qué épico! ¡Fantástico, coño! ¡Anda tú! ¡Que lo hace con un dedo! ¡Hostias! Le aventó el billet, ¿verdad? ¿Eso pasaba en Matrix? No recuerdo, sinceramente. Soy malísimo para esto del control, ¿vale? Pero me perdonan, no tengo un joystick. Pero van en la cabeza, coño. Y ya están, muertos todos. ¿Podemos continuar? Por favor. ¡Ja! ¡Hostia! ¡Que me daban, que me daban! ¡Que me dan! ¡Que me dan! ¡Coño! Es que gritan todos al mismo tiempo. ¡Lo mismo! ¡Hostia! Esto ya me recorregó un poquito a la película de esta de X-Men con Quicksilver, ¿saben? Dios mío, destrozaron bastante fuerte el... Salen de ningún lado. A mí no me están contando historias. ¡Hostia! ¡Que me da! ¡Ja! ¡Pero moriste, güey! Lo mandé a través del elevador. ¡Se los mando para arriba! ¡Oh! Esplato. Ya, nos podemos ir. ¿Alguna salida épico fantástica de aquí del elevador? Por favor. Vamos sin nada, ¿no? O sea, las alarmas y demás... Lo hemos dejado bien. Me queda uno de vida, o sea... Dame un descanso. No te preocupes. ¿Está controlado? Porque además de ser este... Aprendiz de Zumba, es hacker. Sí, eres uno en un millón. Hablando de cuál... Pero quita los putos lásers. ¿Qué tal que se vuelven a activar, coño? Y ahora, ¿qué sorpresas habrá aquí dentro? Seguridad de nivel 4. ¿Por qué me corre de repente a 18 frames por segundo? Bueno, ahí tienes. Materialista. ¿Cómo puedes hablar? De cualquier forma. ¿Por dónde empiezo? Vengan aquí, pequeñas bellezas. Voy a ir a 15 frames por segundo. Yo también. Tengo que pegarles, ¿verdad? Y esto va a ser fácil porque... Tengo que recogerlos todos. No me estés jodiendo, ¿eh? ¿Qué pasa si abro... Si jalo el switch ese? La palanca. ¿Quieres callarte, coño? Sí, sí, le hemos dado, ¿eh? Fijo. O sea, recogeré unos 5 y luego jalo la palanca esta. ¿Vale? No sé qué pase. Y no quiero que sí pasara. Algo tiempo después, pues. Ya no sé qué para qué era la palanca. Uf. Al final. Finalmente. Al final. Lo tengo. Eso es un millón, ¿no? Oh, bien. Millonario. Soy millonario, Barry. Barry, ¿qué estás mirando? Con el cariño. Estuve ahí, ¿no? Estuve ahí. Lo que fácil viene, fácil se va. No. Momento. Por favor, la basura. Basura. Sí, sí. Mueve a momento justo. ¿Ya? ¿Ya se fue? Continuemos, coño. Ahora déjame adivinarlo. Vamos a matar. Y el que mata al rey, pues. Es el nuevo rey, ¿no? ¡Hostia! Que trae un maquinón ahí atrás. Hablando en serio. ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué? ¿Quién es este tipo? Barry, ¿sabes quién es? ¿Me tienes a mí? Sí. 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 Sí, a fin. Una ardilla roja. Vale, que crea una ardilla roja para su mesita. Recordamos ese punto. Bien. Una ardilla roja. No, no. Somos un elefante. Creo que se refiere a mí, dice. No reconozco a este tipo. A menos que sea el fábulo a rey pantera. El de las fábulas. Pero él solo vive en las historias. Como me solían contar antes de mandarme a dormir, básicamente. Parece que es real después de todo. El hada... Rey pantera. ¿A quién llamas una... Una hada? No como... Como enfermera. Como una fábula. Como leyenda. ¿Sabes? Eso no exhibe. No importa. Oh, no. No importa. Ya no más. Coño. Vamos a ir así a 20 frames por segundo con suerte. Voy como a 17 o algo así. Comandreja. ¡Hostia! Que la traición se paga caro, ¿eh? Déjame te cuento. Tu botín. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con él? Déjamelo a mí. A esta velocidad tienen tiempo de ir a buscar en Google Traductor cada una de las palabras. Por separado. Y traducir esto ustedes mismos, ¿sabes? Así que no vas a matarlo. No exactamente. Quédate a un lado, Honker. Sé cómo tratar con hombres como este. Lealtad. Hombre... Mal puesta. Desastre de ella. La cosa más fácil en el mundo. Lo siento, carita de muñeca. El negocio es negocio. No tengo que traducir eso. Hijo de puta. Qué... Chin... Te importaría dónde disp... Barry. Les dije... En el primer video... Que este juego era triste. Sería más triste a... 30 frames por segundo. Hey, Barry. No hay problema, jefe. Jefe. Se siente bien. Ahora tenía algún tipo de maldición, ¿no? Un poco de... Indigestión. ¿Dónde está mi leche? Profesor. Profesor. ¿De dónde salen? ¿Cómo se siente? No bien, dice. No bien, dice. Entre más pronto pongamos a estar bien en su lugar, más pronto tendrá mi leche. Lo que llevo diciendo 20 minutos Se pone peor Ah, sí Eso es cierto Se va a poner peor Oh, en serio No se ve muy bien Déjeme ver, leche Sí, la ardilla, sí El problema está resuelto Yo pienso Bien, ardilla Creo que vendrás conmigo Sácame de aquí a donde haya 30 frames por segundo Por favor, no me importa donde sea ¿Qué está pasando aquí? Dice Vamos, vamos ¿Qué está pasando? Ah, sí Aquí viene No estoy seguro ¿Qué está pasando aquí? Pero creo que es hora De salir Sácame a donde sea Que haya 30 frames por segundo Al menos, por favor Coño No puedo vivir Así no se puede jugar No puedo respirar El doctor lo envenenó Fijo lo envenenó Desde que es tardía Se deshizo de mis De mis O sus tedis El periodo de incubación Está a punto de completarse Algo le metió a este En un momento pronto Si Vamos a matar Dos pájaros Con una piedra Dos pájaros Un tío Y los frames ¿Por qué los tenían que matar? Hostia Que le ha salido ahí Un Dios mío Estaba de poseído ¿No? Hostia ¡Alien! ¿Y yo voy a ser depredador? ¿Puedo ser depredador? Si era ese alien ¿No? Dios mío Aquí este juego Está fumadísimo Pero que Oh no Oh si 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 Este mejor se pira Yo también me piraba Ah ven aquí Un animal tan hermoso Incluso aunque está A punto de aniquilarte No puedes hacer nada más Que admirar esta belleza Su poder Es una hermosa criatura ¿No? Tienes razón ahí No lo es Ignóralo Bien Tengo algo conocido Como tecnología No entiendo lo demás Llevarnos Ponernos en órbita Más bien What? ¿A dónde nos va a llevar? Que este es un alien ¿Verdad? Fijo Es un alien Este profesor Está tocadísimo Del cerebro Todavía no puedo jugar ¿Qué está pasando? Bueno ya subimos A 21 frames Por segundo ¿Vale? Verás el poder Del líquido Nitrógeno Mezclado con oxígeno Dos partes De petróleo Nunca voy a llegar A casa ahora Enric Mata ¿Ya? ¿Me puedo mover? Gracias Espérenme Ahora sí lo voy a guardar Porque es que si no No me quiero aventar Esto otra vez ¿Y qué hago? Le bajo el switch A eso Y ya está Que me viene siguiendo No veo más ¿Qué más hacer? Sinceramente Chóquese Nosotros nos agarramos Fuertecito ¿Verdad? Por favor Dime que sí ¡No! ¡Mi trono! Bueno De alguna forma Lo recupero Porque vimos en él Pero luego ¿Qué? Bla 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 Hostias Es un lego Hay un lego Es que voy a 18 frames Coño Qué puto asco Qué puto asco ¿Qué tal? Un saludo De nuevo Si llegaste hasta este punto del video Quiero agradecerte de corazón Porque ese juego es injugable A esa velocidad Y bueno No intenté bastante rato Me frustré Consiguí un control de Xbox Intenté usar el mío ¿Vale? Ajá No funcionó Tuve que conseguir otro Me lo prestaron Gracias José Un saludo Un abrazo Y nada funcionaba Bueno Medio funcionaba Pero me desesperé Y la verdad Conseguí un video Del final de este juego ¿Ok? Así que Llámenme como quieran Lo que ustedes digan En su momento lo pasé Ahora no pude Estoy emulándolo En una computadora ¿Vale? En una laptop Por cierto ¿Vale? Ajá Entonces Vale Pues si no Y pues nada Veamos Aquí el video Juntos Vamos a ver Cómo terminaba esto Les dije Que era una entrevista de historia Aquí es donde Pues Pasa todo esto De la entrevista de historia Y pues nada más Vamos a Poner el video Justo Ahora Hostia Pero ponte ya Vale Aquí es donde nos quedamos Nosotros Ajá Y Salimos Salimos con esto Pondré los momentos Los Momentos más Perturbantes Desgraciosos Y estresantes Que tuve En este En este momento Pero Aléjate de ella Tú Puto Esto es lo que Lo que pasaba ¿Vale? A partir de este punto ¿Qué es? Oh Olvidé Oh Mierda Qué chingados Oh No puse El poder El alto poder No tenía idea De quién fue De ellos El espacio Oh Fue mía Mierda Este es el fin No piernas Y ahora no vida Lo siento Puto Todo esto es tu culpa ¿Por qué no le pusiste Una puta madera Y fin del asunto? Vale Eso lo hice Vale Sus cachetadas Logré tomarlo En repetidas ocasiones Pero era imposible Hacer eso Era imposible Hacerlo Hacerlo Vale Logré aventarlo Una vez Era aventarlo Otras veces Es imposible Imposible Jugándolo A A Ocho frames Por si Vale Según yo Deben ser Cuatro veces Las que se deben De ventana Me mareas con la cámara Girándola amigo ¿Qué haces? Segunda vez Vale Segunda vez Le dio Le dio Como me daba A mí Pobrecito ¿Cómo se cubría? Yo no podía Cubrirme Coño O no No salía Como Vale Y ahí Lo voy a volver A lanzar Ahí ya tiene La velocidad Coño Venga Fueron Tres Cuatro Decía que harían Oh no Estaba seguro De que Ya estaba hecho Este es el fin Y pensar que termina así Tan cerca Hola ¿Qué está pasando? ¿Es una broma? El juego está bloqueado No lo creo ¿Qué es el día de El día de descanso De los pruebas? Ok Me da una idea Dice Hola Si hay algún Ingeniero de software Que puede escucharme Solo escriban algo Hola Bien Aquí está el plan No le diré a nadie Que se jodió Básicamente El juego Si tú No sé Me ayudas con este tipo aquí ¿Qué piensas? Ok Bien Ahora Deshazte de este Fondo Sí, está mejor Armas quizá No hay problema Le dicen Veamos ahora Veamos ahora Escopeta Escopeta Ah Chicos No, no, no Bien Bien Llévame Al Cuarto Del trono Bien Ahora Señor alien Vamos a ver Vamos a ponernos en posición Firmes Vamos a poner Aquí vamos Bien A mi marca A mi marca No No antes Tres Uno Y A El alien Así ¿Dónde estoy? ¿No? Fuera Oh no Es un poco volátil Lo limpio de después Bien Bien Supongo que es eso Algo más ¿Quiénes son estos chicos? Oh, hola No eres tú otra vez Pero si es Conker ¿Cómo estás señor D.J.? Has derrotado al Al Rey Pantera Sí No, no No es agradable tampoco De hecho Parece que hay un Trono vacío Vamos Conker Vamos Conker Al trono ¿Qué? ¿Qué? Pero No, no No quiero ser rey Oh Oh no Olví de Olvidé Debí haber traído a Barry De vuelta a la vida Oh no Programador Oh, se fueron ¿Qué hacen? Déjenme Está bien Aquí están El truesto de chicos Es maravilloso Me gusta aquí Oh, ¿qué es eso? ¿Entonces rey? Jaja Rey No podría ser Rey de un Retrete No sabes Qué tan cerca Estás ¿Verdad? Conker ¿Qué? ¿Quién Había pensado Eso ¿Puedo ser Buenas 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 nuevas Y vine tan rápido Como pude Para celebrar contigo Este hermoso momento O este momento Ocasio ¿No, chicas? Ahí estamos El rey está muerto Larga vida Sí Larga vida Al rey Larga vida Al rey Ah, sí Larga vida Al rey ¿Dejarías de repetirme? No, estoy repitiendo Lo repetí a él Larga vida Al rey Larga vida Más Larga vida Este hermoso Asi que aquí estoy Rey Rey de toda la tierra Yo no había pensado eso No yo Y sí, podrás ser rey Y tendré todo el dinero del mundo Y toda la tierra Y todas las cosas Pero sabes No creo quererlas Solo quiero irme a casa Con Barry No sé, tenemos una cerveza No va a ocurrir Ya sabes lo que dicen El pasto siempre es verde Y no sabes lo que tienes Hasta que lo pierdas Lo pierdes Lo pierdes Bueno, se va Se va No sé, me erizó un poquito la piel Y bueno, pues eso es Lo que había después de todo lo que no pude completar Pero Pero me gusta el juego A pesar de ser injugable en una computadora Me gusta el juego bastante otra vez Lo jugué cuando niño Y bueno, ahora otra vez me ha gustado Me gusta mucho el humor que tiene Y que te da una enseñanza Y que te da una enseñanza Para los que lo quieran tomar En fin En fin Pues El video no acaba aquí Pondré las partes Más representativas De todo lo que jugué Contra el alien este De todo lo que Me estresé Era un video Bueno, un pedacito Un tanto corto Pero lo pondré Y pues nada más Gracias por verlo A todos los que lo ven Pocos o muchos Gracias Gracias de verdad Por ustedes Lo sigo haciendo Por esas pequeñas visitas Aprovecho para Mandarte saludos Lola Yo sé que tú ves mis videos Así que Muchas gracias Y aquí está tu saludo Gracias Espero veas este Espero no te haya aburrido Y si lo hizo Espero que de menos Hayas aprendido algo Vale Pues nada más Les dejo lo demás Del video Me voy a despedir Porque no voy a poner Despido al final Así que Nos vemos en el próximo video Que estén de lo mejor Bye No voy a coger este juego Nunca 16 frames Soy un lego ahí Un momento La basura otra vez Por favor ¿Quién tiene esa música? ¿Quién tiene esa música? Un chocolate El cual obviamente No puedo abrir Oh mío Ta-da Que şekillete Seguir under lo Tampando Tampando Todo Hostia, le estoy dando cachetadas Estoy cacheteando un zombie de estos Un alien No tengo muy bien Claro que hay que hacer Ah, hombre Y ahora Hostia, a lo Mario Bros Hostia, esto es bastante difícil ¡Salta! Puta madre Este puto 17 frames por segundo No me estés jodiendo No voy a acabar nunca Este puto juego Que puto asco ¿Por qué siempre me tiene que pasar algo a mí en los juegos? Porque O se traban al final O O no puedo ver el final O O no graban el final Yo que sé Algo me pasa siempre Ven aquí, puto Coño, que puto asco Puto asco Coño No puedo No puedo Maldita sea Necesito el puto joystick Coño Que puto asco Vámonos Vámonos No me muerdas No me muerdas Hijo de puta Toma No se movió, ¿verdad? ¿Quieres moverte, coño? Que puto asco Que puto asco Coño Coño Muérete ya Puto Morite Lanzate al vacío Yo no sé Yo no sé Donde siguen saliendo Cosas, ¿eh? O sea Ya no se mueve Es que ya no se mueve ¿Verdad? Ya no se hace Para atrás Puto asco Bueno, ya llevo Ya llevo la mitad ahí Voy más lento Que el segundero Y lo lanzo ahí Por ejemplo ¿Qué haces? Coño Bueno Pues seguimos Aquí en Conker's Bad 4 Day Tuve que conseguir un control de Xbox ¿Vale? Hostia Camina Porque si no Es que miren Es que miren Coño Que puto asco Van los frames a 17 No Con suerte a 10 En realidad O sea Esto es un asco ¿Sabes? Aquí Hostia Voy a caer, ¿verdad? Directo Ah, pues no Bajando Pégale 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 Por favor Bien Veamos Si ahora es posible Hacer esto Con el joystick ¿Sabes? Que lo giras aquí A todos Hostia Así ¡Wow! A ver Por favor Por favor Por favor Venga 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tú puedes Tú puedes Coño Es que Qué asco Entre el control El audio El audio El audio El audio El este Que se mueve Súper lento Que me queda Uno de vida Bueno Bueno Parece que Parece que Así gira rápido ¿No? Parece Pues ahí Toma Creo que no lo he mandado Del todo bien ¿Verdad? No Por favor Muérete ya Maldito alien De mierda Coño Por favor A callar Toma ¿Qué? ¿Dónde se fue? A tomar por culo Órale Rápido No Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Venga Lento Lento Hay que girar esto Lento Así lento Se supondría Que tendría que ser Súper rápido ¿No? Pero ¿Para cómo va esto? Bueno Venga Por favor Conker Por favor Te lo pido Una vez Una vez Nada más Bien 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 No 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 ¿Qué haces? No 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 Llevaba la suficiente potencia Vamos a guardar ahí A ver si no muero No No guardé Qué imbécil Lo cargué Qué imbécil soy Es que soy tonto Es que soy tonto Venga Es que soy tonto Es que soy tontísimo Es que yo le agarraba el cuello Con las pinzas esas Se lo arrancaba Y ya está Se moría A tomar por culo A tomar por culo Toma Bien La primera Bien Guardamos Guardamos Ahora sí Qué asco Sí, 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 sí Otra vez A ver Hostia Que Luego Luego Me suelta uno ¿Qué haces? ¿Por qué no cargas? Qué diablos No me jodas No me jodas Qué puto asco Qué puto asco Qué puto asco Imposible esto No sé Yo vi que lo agarramos más atrás No sé ustedes Pero yo vi que lo agarramos más atrás ¿Por qué trae aquí en el pecho Y en el tanque Un logo de Fidget Spinner? Coño, coño Salta, 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 salta Salté, ¿no? Salté Sí, sí Salté Ahora sí Te vas a enterar Toma 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 Ñee Qué asco, eh Final O sea No por el juego Sino Porque corre ahí A 8 frames por segundo No llega ni a las 10 Hostia Otro mensajito Ya Bien Bien Una vez Bien Una Faltan 2 millones Seguramente van a ser 4 Como generalmente con todos los enemigos ¿No? Que tienes que derrotarlos No, 3, 4 veces Y apenas llevamos una Después de Yo llevo 15 minutos intentando Ustedes O sea, este con el control Con el control Llevo 15 minutos ¿Vale? No sé cuánto tiempo Verán ustedes Que lleve Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Te voy a mandar a volar Porque eres Qué asco Venga, pero ¿Por qué tantos mensajes? Qué asco Qué asco Estoy jugando Podría estar jugando aquí Clash Royale Al mismo tiempo que estoy jugando esto ¿Sabes? O sea Y ya está Clash Royale Y esto Le puedo ir dando vueltas Con una mano Y con la otra Jugar Clash Royale A ver Estoy desbloqueando mis cartíricas El duende Los duendes esos Que no sirven para nada Esos me dan 2 millones Pues no sé Sí, sí Quiero desbloquear el cofre Te lo prometo Y vamos a donar Y donar Y ya está No hay mucho más que hacer Ay, qué asco Qué asco Qué asco Gira ya, coño Gira rápido No sé Voy a pasar esto Y cuando pase Nada más verán el final Y ya está Se acabó Yo no puedo con esto A la mierda A la mierda No hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer No hay más que hacer No hay algo que hacer